El pasado domingo se realizó una vez más la Asamblea General en la comunidad de Cerro Armadillo Grande, hecho que convocó a cerca de 500 ejidatarios y donde se planteó la misma exigencia de siempre, donde quedó el resto del recurso destinado para la construcción del salón ejidal que permanece en ruinas. Y es que ha ido creciendo la molestia generalizada de la sociedad al grado de exigir a sus líderes que evidencien a los verdaderos responsables de este proyecto, que se gestó con el programa Migrantes 3x1 y que gracias al desvío de recursos esta obra quedó inconclusa y los responsables libres de todo compromiso. Ahora son los jóvenes de la comunidad quienes exigen el esclarecimiento de este desfalco y recriminaron a los que se dicen líderes de prestarse a este acto de corrupción y mafia, señalándolos como los verdaderos culpables al firmar y sellar esta obra para que fuera liberada. En la cuenta de Facebook, mi querido Cerro Armadillo Grande, se publicó que estos pseudo líderes pidieron perdón al pueblo por su comportamiento supuestamente buscando enmendar sus errores. Sin embargo, esto enardeció aún más a los presentes, quienes les reclamaron que un perdón no era suficiente para calmar el enojo de todo un pueblo, el cual evidenció la red de corrupción que existe en esta región. Ante los dimes y diretes que se han dado entre las autoridades de esta comunidad, contra el expresidente municipal de Valle Nacional, Fernando Vicente Cruz, quien a su vez señala al personal de Cedesol como los responsables de firmar la liberación de la obra, los ejidatarios señalaron a la constructora por la mala planeación del trabajo en la localidad y responsabilizan a Julio Mora, constructor beneficiado en el trienio del expresidente municipal de Tuxtepec, José Manuel Barrera Mojica, como el autor principal y quien está detrás de este fraude cometido en contra de los habitantes de Cerro Armadillo Grande. Con información de Alejandro Morales, reportó Jorge Acevedo.